Buen día gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. ¿Quieres una galleta? El día de hoy estamos ya domingo, tengo muchos días que les debo un vlog y el día de hoy es el mejor día que amerita para hacerles un vlog porque vamos a salir en familia. Estoy aquí con mi sobrina en el cuarto. A ver, ¿Quieres una galleta? Saben como a conos de nieve, saben como a conos de nieve, mira. Que no, gracias. No quiero. Bueno, tenemos plan familiar el día de hoy, gente bonita, así que acompáñenos el día de hoy. Gente bonita, estamos aquí cantando mi sobrina y yo, la de Shakira. Ya llegó mi abuelita, vamos a ir a Chapala, bueno, vamos especialmente a Jiji, hay una feria, una expo el día de hoy de chocolate, vino y café. Mira, mira, ¿dónde me dejan? Entonces vamos en familia, gente bonita, así que disfruten con nosotros en el vlog del día de hoy. Bueno, mi papá va a poner gasolina y mi mamá, Mila y yo, sobrina, Mila, vamos a ir a Lox a comprar algo para botanear en el camino, porque sí es como una hora más o menos a Chapala, pero pues, bueno. Y ya, vamos a ver. Ay, no. Vamos, gente bonita. Bueno, ya estamos aquí comprando recursos para... Les digo que es un ratito, pues, que vamos a estar en el coche y a mí sí me gusta como llevar cositas para comer en el camino, la verdad, así soy yo. Hola. Bueno. Que lleva Mila, miren, aquí todas las cosas. Acá está mi madre, miren, ahí está mi madrecita, también va con nosotros. Acá está Mila, pero Mila no sale ahorita en los videos. La mano, la mano de Mila ahí está, ahí está mi mamá. ¿Cuántas? Doscientos ochenta y seis. Yo invito, ay, no se crean, fue mi papá. No, mi papá nos está invitando el día de hoy, así que aprovechemos. Gracias. Mi papá les va a contar la historia de cómo viajaban de chiquitos. A ver, pa, cuéntala. Pues resulta que éramos una familia de siete hermanos, mi papá y mi madre, y tenemos un bochito, me imagino que la mayoría de ustedes saben lo que es un bocho, ¿verdad? Un Volkswagen Sedán de los viejitos, que son como huevito. Como huevito. Y total que entonces éramos siete hermanos, el más chiquito, el más chaparrito era yo. Entonces me metían a mí donde van las bocinas, hasta me rotasen una cajita que está chiquita en los bochitos, ahí me metían a mí para que los demás cupieran. Y después de todo, bueno, pues ya mis padres salíamos al mar, mi papá era comerciante, él vendía ropa, él vendía ropa de playa y vendía shorts y vendía todo eso para niños y adultos. Echaba unas como cuatro costales arriba en lo que viene siendo una parrillita y echaba los costales. Y salíamos de la casa con algunos pocos pesos, nomás yo creo que para echar gasolina y ya lo demás. Íbamos llegando a los lugares de playa y me acuerdo que mi papá nos decía a mí, a mi hermano mayor, que se llama César, o sea, vayan a ver ahí con esos niños y a ver quiénes son sus mamás de esos niños. Ah, bueno, ahí vamos. Y total, qué rato no, pues este, ya tenía la ropita. A ver, vayan por el costal aquel que tiene ropa de niño, tráiganselo. Pero para eso ya habíamos comido y todo ahí, unos camarones a la diabla y todo, ¿no? Y bueno, pues de repente, no, pues llegaba, oiga señora, mire, traigo shorts, playeritas y todo eso para sus niños. No, pues ya se imaginarán. Rapidísimo, ahí, bueno, las cuentas a la mera, ahora ya hasta le debían a mi papá. Salíamos pagando y le debían. Y era una forma de viajar. Pero también lo hacían con la gasolina, ¿no? Lo hacían que llegaban a la gasolina. En algunas ocasiones que ya, que ya estaba la cosa difícil con la economía. Y hasta cambalache con la gasolina. Sí, 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 la verdad es que no se le cerraba el mundo nunca. Siempre él estaba viendo la manera de sacar adelante a la familia y pues era muy hábil. Era muy hábil y le buscaba la forma. Y luego mi madrecita también que aquí viene, que no me deja mentir. Acá viene. Coscorrón. Ándale, ya. Aquí lo traigo cortito. Mi abuelita es la única que le puede dar coscorrones a mi papá. Ahí va mi abuelita. Y bueno, gente, ahí va mi mamá. A mí la tengo que borrar porque pues no. Camino a Chapala a ver qué nos depara el día de hoy. Está muy bonito el clima, está haciendo calor. Y eso está de hecho preocupante. Así que pues ni siquiera estamos celebrando que está haciendo calor, honestamente. Pero bueno, ya vamos de camino. No digas que la vamos a bajar. ¿Cómo vamos a bajar a mi princesa? Yo casi me... Hola, señores. ¡Hola, señores! No me valió Te amo A ver abuelito, usted suba primero Ahora sí Mira abuelita, todo esto es la exposición Café, chocolate y vino Por acá, hay que empezar por acá, ¿no? Sí, y luego ya le damos la vueltita Acabo su papá ya Ahí viene ahorita Oye, hinchas, ¿te operaste? ¿Y si te vas al pingo? No Aquí para que prueben el café, el chocolate, el vino De todo, miren ¿Qué es lo que se hace con el colo? Estaba fresca de cacao Estaba fresca de cacao Estaba fresca de cacao Os late bueno pues llegamos pero todo el mundo se desinfarró aquí mi papá fue a llevar a mi abuelita a los masajes mi mamá fue a la camioneta que mi papá estacionó lejísimos porque se olvidó el teléfono y se llevó a milan y pues me toca darles el tour solita gente bonita así que pues acompáñenme bueno ustedes vienen conmigo así que vamos a explorar aquí este lugar y pues no sé a ver que más vemos ahorita pero como está bonita la exposición es algo original y pues ese tipo de cosas son las que quieras estar cubriendo más aquí en México unas exposiciones, eventos, festivales, etc, etc, etc así que pues bueno vamos a dar la vuelta a ver que nos encontramos a ver que comemos, a ver que compramos no sé a ver que probamos está muy bonito todo y bueno está empezando a llover a ver que me pueda quedar gracias también venden comida como gorditas miren con carne no sé qué un perro ándale qué tal señor qué tal el señor con mi papá y mi abuelita ya me los encontré estamos viendo pedimos una bueno pedimos una hamburguesa de cabarón miren qué rico se ve esto qué delicioso no, 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 no la mitad no es de comer y venimos aquí a la plantita de Hick a sentarnos un ratito mi mamá trae mi cantarito y mi hamburguesa vengase nomás que es un cantarito de un clamato preparado no tiene chela miren es puro clamato y decimos lo que nos salió en la comida ay no a ver pues tú cuéntale nos salió una cucaracha en el plato en el fetuchini de Fredo ya estábamos dividiendo los platos y nos salió una cucaracha guajala y en el plato de mi mamá no, pues nomás lo de los fetuchinis es que miren aquí es un clamatito preparado nada más a ver déjame pero no vayan a pensar que es chela porque yo no tomo alcohol ay no, no, no bueno mi sobrina quiso que la trajera aquí a caminar un poquito y todos estamos jugando a no pisar las rayas pero esas rayas son muy chiquititas como para no pisarlas y bueno hay que dar la vuelta porque ya se quedó mi abuelita descansando gente bonita porque se cansa más rápido mi abuelita y ahorita vamos a seguir la vuelta y bueno gente bonita el día de hoy estamos aquí a 21 de enero pero hoy mi invia ya es el 22 de enero y es el cumpleaños de mi hija Aira es el primer cumpleaños que no paso con ella así que yo soy un poquito triste la verdad de no poder compartir este día con ella pero pues hablé con ella en la mañana y está bien y he estado en comunicación así que eso me deja más tranquila espero pronto estar con ella y le estoy preparando una cajita con regalitos para mandárselas a India pero pues hay una cuestión que que no les he compartido aún así que estoy esperando primero resolver esa cuestión pero bueno gente bueno entonces el cumpleaños de mi hija Aira voy a activar los comentarios en el video para que la feliciten por favor y sepa que pues la queremos muchísimo que la extraño mucho que todo el día pienso en ella que pronto voy a estar juntos pues bueno me toca el día de hoy es el cumpleaños pero en México todavía faltan unas horas vamos a dar más vueltas Mila si mira si tocar esto pero como no voy a tocar eso no quiere que toque eso imagínense yo con esto vamos a sentarnos poquito no ven ven vamos a decir la vuelta que nos lleva a la caja de las calaveras vamos vamos ven vamos ven 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 vamos a tapalpa que sabe las calaveritas con rompope y aquí venden y ahorita me di cuenta y le dije a mi abuelita y se la antojó hola hola ¿tienes canelita con rompope? ah pues si hay miren yo pensé que eran elotes pero no ah pruébala pa tres a ver va bien rica bien rica pa pruébala no te vas a arrepentir estamos probando la canelita cuatro por favor cuatro cuatro canelitas con rompope están riquísimas esto es esto es el cielo de verdad el cielo ¿tú has probado ya la canela con rompope? si es que fíjate pa salpa y allá allá tomé y me encantó yo estaba bien es más mejor que un café te lo juro bueno me gusta mucho el café pero también de repente no quieres un café quieres algo calientito una canelita con rompope no pues a ver vamos a ver ahorita que tal ¿verdad? muy mínimo ajá o sea si me agarra el torito con eso no hay problema no no hay problema ¿no? no si el torito me agarra entonces no hay problema no va a agarrarme el torito con un rompope ya ve que a veces viene así hay un aliento alcohólico ¿qué es toque de nuez? ah sí gustan probarla para ver si le hace falta hay que echarle azucar ¿verdad? sí está buena sí, sí está buena te dije ya lo envicie sí, está calientito sí, está calientito sí tiene nuecesita y todo ¿qué es el otro? es rompope este de canela le pone rompope y le pone nuez a ver, bueno ay, ni mi papá mamá no lo ha probado está muy bueno muy rico ¿verdad? pues de aquí es donde saquea la familia está lloviendo pero nomás nos ha llovido aquí en mi abuelita y a mí alrededor nada más, mira allá no llovió ni allá nomás aquí, miren está bien raro esto como que la nube nos está atacando personalmente eso ya es personal no, son bendiciones quiere decir que vienen cosas muy buenas así que que soporten pero pero sí, miren nomás está lloviendo aquí y aquí ni siquiera ahí aquí, miren pero está bien no pasa nada ya mi mamá fue por la camioneta y ya para irnos a Guadalajara aquí viene mi papá bueno gente bonita como pueden ver ya llegué a mi casa ya me bañé ya me puse la pijama y este bueno pasamos todo el día en familia a veces no se puede como que pasar todo el día juntos porque a veces mamá está trabajando mi papá o mis hermanos entonces hay veces que se nos da como juntarnos todos hay días que solamente con mi mamá o con mi papá y así hoy pues la verdad estuve un poco triste este no tenía muchos muchos ánimos que digamos porque me hubiera gustado pasar este día con mi hija o que ella estuviera aquí conmigo pero también sé que la pasó bien allá con su papá y que está bien niña así que eso pues como mamá a veces el simple hecho de saber que nuestros hijos la pasaron bien y que están bien es suficiente entonces pues bueno ya me tocará reunirme con mi hija y como les dije voy a hacer una cajita para ella para enviársela y le vamos a llenar de cositas así que ya lo haremos la semana que viene y gente bonita pues bueno yo estoy también intentando hacer cosas productivas aquí en México no he estado muy activa toda esta semana porque tenía muchas cosas pendientes y bueno ya las hablaré después con ustedes pero tenía muchas cosas pendientes y la verdad no tenía mucho ánimo de salir a grabar vlogs estuve tranquila estuve en mi casa estuve con mi familia también hice un cambio positivo que es que me metí a hacer ejercicio así que pues ya espero esta vez si ser más ¿cómo se dice? más activa en el ejercicio no dejarlo como a un lado porque ya saben que yo me meto y luego me salgo pero este ejercicio este lugar donde estoy yendo pues la verdad está muy bien y me está entrenando bien y me está ayudando a distraerme y estar más positiva y obviamente eso me va a beneficiar a mi cuerpo también en mi salud así que pues gente bonita ando en todo eso este pues bueno este fue el vlog del día de hoy espero ya tenerles un poquito más de videos estar un poquito más activa en el canal no he estado pasando por una situación fácil como ustedes lo saben pero al mismo tiempo pues sé que el canal pues ustedes lo extrañan ya me han hablado varias de ustedes que quieren que suba videos y lo voy a seguir haciendo aparte de que es mi trabajo pues es una cosa que siempre me ha ayudado y me ayuda desde hace 5 años a levantarme a salir adelante a motivarme a trabajar entonces pues esta vez no será la excepción y yo seguiré pues buscando una forma de entretenerlos a ustedes gente bonita también espero no entrar mucho ya en polémica al menos no en mi canal porque me gusta pues compartirles dentro de mi vida complicada pues algo positivo algo que ustedes puedan disfrutar así que pues bueno gente bonita van a hacer vlogs con actualizaciones de vida como siempre pero pues ya espero estar un poquito más al día ya ahorita me voy a pasar a dormir porque nada estoy bien cansada aparte no he estado muy bien de salud y pues si tengo que estarme durmiendo temprano y levantándome temprano así que pues bueno gente bonita ya les iré informando y les iré platicando con estos vlogs que se vienen los quiero mucho les mando un fuerte abrazo no se les olvide de celebrar comentar un mensaje bonito para mi hija en el video del día de hoy para que ella lo pueda leer y pues bueno los quiero mucho y nos vemos en un próximo video hasta luego bye bye Gracias por ver el video.